Es Raffi Cabrera Tu eres giro mami Hoy he venido a buscarte y me tendrás que escuchar Hoy se olvida lo que viste en el trapo de celular Hoy se olvida lo que viste en el trapo de celular Pero mira corazón, yo no te voy a engañar Lo que viste no te debe importar You want everything for me? Sabes que te quiero a ti Pistolero, love for that You want everything for me? Sabes que te quiero a ti Pistolero, love for that Tu sabes cuanto te amo Y no lo puedes dudar Por eso vine a buscarte I came to Apollo Yaris Por eso vine a buscarte I came to Apollo Yaris Por amor, por amor Y yo se que tu me vas a perdonar Por amor, por amor Y juntitos nos vamos a quedar Por amor, por amor Y yo se que tu me vas a perdonar Por amor, por amor Y juntitos nos vamos a quedar Y esto le gusta A Juan de Jesús Santos Allá en Aguazul de Mayo El más cotizado El más cotizado El más cotizado Sofía Peralta Sofía Peralta Es Rafi Cabrera Tu sabes cuanto te amo Y no lo puedes dudar Por eso vine a buscarte Por eso vine a buscarte I came to Apollo Yaris Pero mira corazón Yo no te voy a engañar Lo que viste no te debe importar You are everything for me Sabes que te quiero a ti Pistolero, love to die You are everything for me Sabes que te quiero a ti Pistolero, love to die Por amor, por amor Y yo se que tu me vas a perdonar Por amor, por amor Y juntitos nos vamos a quedar Por amor, por amor Y yo se que tu me vas a perdonar Por amor, por amor Y juntito nos vamos a quedar Percio Muñoz, salúdeme al Capitán Cabrera, es tu elegido, Rafi Cabrera.